Los expertos en el área de Kansas City advierten a los dueños de mascotas a no dejarlos afuera por mucho tiempo, ya que las bajas temperaturas extremas pueden ser peligrosas y hasta mortales. La División de Servicios de Animales de Casey Pet Project emitió una advertencia. Dijo que los animales expuestos a las condiciones invernales pueden estar sujetos a incautación inmediata y enjuiciamiento por crueldad animal, ya que se espera que las temperaturas bajen por debajo de cero y la sensación térmica muy por debajo de eso. Incluso lo que generalmente se considera un refugio adecuado puede no ser suficiente. También les recuerda de checar el auto antes de encenderlos, ya que muchos animalitos se esconden en el motor. Si ves algún caso de algún animal que fue dejado afuera, por favor repórtalo a las autoridades. Yo soy Jessica Tejada para Mi Visión, Kansas City.